Hey, ¿ya te comiste tus frijoles? Ya me comí mis frijoles, güey. Efectivamente, carnal. I don't know... ¡Eh! ¿Alguien es? ¿Alguien es? Ah, no, era un tan... ¿Por dónde? No, era una... Un bidón de gasolina, what the fuck. ¡Ahhh! Sí, estaba medio mierda. ¿A quién le disparan? A ese señor. Hay gente que... ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Buena. Ahí viene otro. Muerto también. Qué malos. Ahí... ¿Vamos a Brasilia, güey? ¿Jalan o qué? Vamos, come on. Katana. Aquí había un chaleco nivel 3. ¡Ay! Ya acabo de gastar el... Chales. Muy tarde. Matándolos en su propia cancha. Como Don Quijote de la mancha. ¿Te puedes jugar el nuevo modo en squad? ¿El nuevo modo? Ah, no sé. ¿Le calamos ahorita? Va, bájalo. Tú eres un poquito mierda, pero... ¡Ahhh! Sí, estaba medio mierda. ¿A quién le disparan? A ese señor. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Buena. Ahí viene otro. Muerto también. Qué malos ellos. ¡Ah, huevo! Qué buena. Qué malos ellos me hicieron. ¿Conseguimos la plata? No. Valimos pelín. Bueno, las podríamos conseguir todavía, pero... Pero, pues, no sé. ¿Y por ejemplo? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Ah, no era un tanque. ¿Por dónde? No, era una... Un bidón de gasolina. What the fuck? ¡Ti we, ti we! ¡Ahhh! Y no me dedicaste la wey. ¡Ahhh! Soy bien subido. ¡Ya tú soy! ¡Ya tú soy! ¡Ya tú soy! ¡Ya ustedes soy! ¡No soy! ¡No! 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 Recans, hoy me estaba cortando el cabello como Dora. Me acordé mucho de ti. Sé que no vi dinero ya muy constantemente, pero no quiero que se te olvide que para mí tú eres el mejor streamer del mundo. Quiera o no, esta vega comunidad tóxica que se convirtió en una pequeña familia para mí. ¿Estuve aquí cuando me sentía de la verga? ¿O venía a contarte mi chocaventura? Siempre voy a estar muy feliz por lo que logré, Salvinito. Al igual que estoy muy feliz por haber llegado a este canal. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias por tus palabras bonitas, mia! ¡Muchas gracias por tus palabras bonitas, mia! Ya sabes que tú también eres parte de esta comunidad y cuando quieras desahogarte aquí eres bienvenida, ya sabes. Estamos aquí para entendernos entre todos nosotros. No manches, casi me sacas la lagrimita. ¿Cómo que sigan estudiando? Eso me llegó al corazón XD. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La estaba matando yo! ¡Buena! ¡Ay no es cierto! ¿Hay más gente? ¿No verdad? ¡No! ¿Qué? ¡Para más delictivo! ¡Yo no fui eh! ¡Fue el otro rata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Está! ¡Mmm! ¡Llegó el loco! ¡A la madre, wey! Puse un video para improvisar que sale más o menos todo el pedo de las batallas y salió de pinche modo extremo palabras cada dos segundos y me quedé sin aire pero rime con el 95% de las palabras. ¡Eh! ¡Qué perro, wey! ¡Qué chido, qué chido, compa! Yo ayer y antier me inspiré bien cabrón y me eché como una hora de free, wey. Y como, o sea, me eché entre como dos horas de free, wey. Hay días que tengo más inspiración, wey. Pero casi todos los días intento echarme una media hora por lo menos de freestyle. Y así, wey. Conozco gente que tiene ese pelo así como de cortito. Es como de Dora. Y... Cámara llega de clean así como el Manu One. ¡Ja, ja, ja! Está cagado de pinche Alexis, wey. Wey, el Manu One era el chido, me quedé chido, wey. Se me hace bien cagado el vato, wey. ¿Qué pasó con el Manu One, eh, Alexis, wey? ¿No sabes? ¿Sigue jugando UHC? ¡Es heroico! Dile que llegue a Gran Maestro, wey, para grabarme un vídeo con el Manu One. ¿Por qué no se abre un canal o algo, Alexis? O sube videos de free en su canal, wey. ¡Chinga su madre, wey! No, no, no. Ah, sí, le. Si llega el Gran Maestro, me dices, wey, para grabarme un vídeo. Bien clickbait. Ahí. Oh, fuck. Ah, sí, sube videos de Free Fire. Ay, coño, tío. No, ¿qué pasó? Vale, muerto ese. Atrás. Ay. Fuck. ¡Ay, coño! ¡Atrás, tío! Vale. Bueno, wey. Lo va a revivir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! No, no. No te banea, wey. Si te banea, pues te desbanea. No hay pedo, wey. Sí, se me hace chido, wey. Si... Que suban así cosas como ese tipo, wey. ¡Ay, no, madre! ¡Aquí hay uno, wey! ¡Viene, wey! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, wey! ¡Antes de que me tire! ¡Mátalo! ¡Vamos! Bien. Ok, voy a checar su canal, wey. A ver si luego me... A ver si se da la rifa del pinche Manu, wey. Si llega Gran Maestro, wey. Le voy a decir, wey. A ver si jala. Grabar un video y ya. Si, wey, que dejo su canal y todo el pedo. ¡Ay, sí! Voy a hacerlo bien famoso. No, wey. Pero estaré chido, wey. Porque... Es chido, wey. Que acá... La banda también. Pues hay algunos, wey, que... Que hayan querido también arriesgarse a subir. Ya subí dos. ¡Míralas! ¡Va! Ahorita las miro. Tengo que sacar esta partida y me meto al Insta y veo las historias, ¿va? Supongo que sí fueron historias. Pero te digo, acá la verdad es que tú te sientas bien. Si tú te sientes bien, vas a reflejar... Esa... Esa sensación. Esa seguridad. Y te vas a ver bien. O sea, como... 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 Te lo hayas dejado, la verdad. Aparte es chido también hacerse... Arriesgarse a hacerse otros estilos. La otra vez le agarré el celular a mi hermano con el free abierto y agregar mano y ni cuenta se ha dado. ¿Si se conecta el mano así seguido, wey? O sea, si trijardea diario. Ahorita no... No está tan trijard, wey. Che, mano. ¿Tú no juegas free, Alexis, wey? No. ¿Cómo que... ¿Cómo que tiene película, wey? ¿Cómo que tiene película, wey? No mames. Es... Es en serio, wey. Se me pararon las... Pesones. Si, wey, pero no es margaga, pero el perro lagueado... Me va hasta. Puedo atravesar las paredes como hacker. Eh... ¿Qué PC tienes, wey? Che... Che, Alexis, wey. ¿Qué PC tienes, compa? A lo mejor nomás lo tienes mal configurado. Wey, no mames. Neta, tiene película, cabrón. Vamos. Vamos. Bien. Intel HD Graphic lo tiene... Ah, ok Porque sí, pues es emulador Pero sí ocupan igual algo de rendimiento Los emuladores, güey, desafortunadamente Que sean juegos de celular, güey Vamos a Spamarlo de minas, ah no, todavía quedan dos jugadores Hermano Tengo que ver la película, güey ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Uuuu! La Tina echando porras a huevo ¡Aaah! ¡No puedo hacer muerte! Gracias Tina En las escuelas de la lámpara acá Ni los escucho ¿Ok? ¿Ok? Pues están por ahí, tío Sí, están... Pues sí, fíjate que últimamente me he sentido bien conmigo Yo me he enterado con cero de autoestima Pero ahora me siento más cómoda que nunca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, amigo! ¡Amigo! ¡Bomba! ¡Bomba rápida, güey! ¡Me va a arrematar! ¡Córrele! ¡Ahí está, güey! ¡Pono pared! ¡Pono pared! ¡Se está curando, güey! ¡No, no! ¡Dale, dale, güey! ¡Buena! ¿Qué? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No mames! ¡Eso, chico de tu madre! ¡No! ¡Sé lo que sucedió entre tú y yo! ¡Buena, no hay perro! ¡Ujito, bueno! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal!